25 años cumple el rayo, imagino que están muy contentos. Bueno, sí, claro, después de tantos años de trabajo y llegar, digamos, a ver lo que hemos hecho, mirando un poco para atrás todo esto, realmente nos sentimos como conformes y realmente orgullosos de haber cumplido muchos de los proyectos, cierto, que en esos momentos nos parecían utópicos o muy difícil de realizar. Un espacio cultural muy importante para Rosario. Bueno, sí, si vos lo decís, pienso que sí, claro, porque realmente no hemos parado de hacer actividades de estos 25 años, de construir teatros hasta llegar a este resultado, donde hay un espacio donde se programan muchísimas obras de teatro, hacemos programas de cine, tenemos la biblioteca, bueno, digamos, y todas las otras actividades que desarrollamos. ¿Y calcular las obras que han llegado a hacer acá? Sí, sí, realmente, sí, nacionales, internacionales y locales, digamos, sí, sí, mantenemos una programación que jueves, viernes, sábado y domingo, digamos, en los últimos años hemos logrado eso como gestores, ¿no? y después como, bueno, como nosotros como grupo de teatro, laboratorio también, digamos, hemos producido a lo largo de estos años muchas obras, muchísimas obras. ¿Cómo está compuesto el grupo de teatro? Somos 13 en este momento, 13 personas. ¿Y cómo se viene el festival, este mega festival, para celebrar estos 25 años? Bueno, hemos decidido realizar cuatro de las obras, de las obras que hemos hecho a lo largo de estos 25 años, una es Cirujas, que se va a hacer el primer jueves, viernes y sábado de agosto, los tres días, las, la siguiente semana va a ser Dionisios Out, jueves, viernes y sábado de la segunda semana, luego viene El Fabuloso Mundo de la Tía Betty, jueves, viernes y sábado de la tercera semana, luego viene La Última Producción, que es La Orden del Dragón, lo mismo, jueves, viernes y sábado de la cuarta semana. Y la quinta semana vamos a hacer, jueves, una conferencia, una charla sobre nuestra forma de trabajo y demostraciones técnicas también de parte de los actores del Rayo. Y al otro día, el viernes, vamos a dar un seminario intensivo de cuatro horas. Y el sábado, el último día sería, vamos a pasar un documental de los 25 años del Rayo y después vamos a hacer una especie de fiesta con pizza libre para que vengan toda la gente, nuestros socios, amigos y la gente que nos ha acompañado siempre a lo largo de este año. ¿Por qué se seleccionaron estas cuatro horas? Imagino que ha sido difícil, porque tantas se hicieron aquí. Sí, por cuestiones de lugar de scenográfico, por cuestiones que ya las teníamos más cerca, por eso, no fueron seleccionadas, digamos, se caían que teníamos que, nos quedaba hacer esto. Además, lo que está bueno es que está el primer espectáculo del Rayo, que fue Cirujas, estrenado en 1995, y el último espectáculo, que es La Orden del Dragón, que lo estrenamos este año. Bueno, si la gente puede hacer reservas, ¿cómo tiene que hacer para venir? Sí, bueno, lo bueno también es que hay una entrada, digamos, muy accesible, que lo hicimos justamente por ese motivo, ¿no?, para que la gente que no vio nuestras producciones tenga fácil acceso, vale 150 pesos la entrada para todos. Y sí, puede reservar, también se pueden inscribir al seminario, que el cupo es de 20 alumnos nada más, que también vale 150 pesos, es un precio simbólico, digamos, de contribución. Así que sí, puede hacer todo eso. Desde ya, felicitaciones por estos 25 años y por muchos años más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!